Música Yo lloré por ti y te he extrañado, desde que te manchaste Ya te arrepentiste, si te regresas conmigo, si yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si te vienes buscando, ya te arrepente de ti Ya te arrepentiste, si te regresas conmigo, si yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si te vienes buscando, ya te arrepente de ti Música Yo ya vengo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, para rato me llamas, no dejades tomar mi teléfono Yo ya vengo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Y ya te arrepentiste, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Y ya te arrepentiste, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que me dejaste Música Ya te arrepentiste, si te regresas conmigo, si yo ya no te quedo Ya te arrepentiste, si me dejaste un saludo, al que me dejaste Ya te arrepentiste, si te regresas conmigo, si yo ya no te quedo Ya te arrepentiste, si me dejaste un saludo, yo me dejaste de ti Música Ahora ya me buscas, salvada la tome ya, no dejades tomar mi teléfono Yo te arrepentiste, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, salvada la tome ya, no dejades tomar mi teléfono Yo te arrepentiste, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Música 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 mi compadre, mi compañero ándale por fuerza, compañero y hombre de la familia, hombre para mi gente de sus amargos me entlatono, compañero, ¿cómo te crees, hombre? saludos a sus enormes y hombre de la familia